Una vez se da el corazón y lo demás es solo ilusión porque lo sabes bien como yo, se quiere solo una vez Se repite el agua al caer y el sol en un nuevo amanecer pero el amor en nuestro vivir no se puede repetir Solo una vez se puede amar, confedecí como me quisiste a mí Solo una vez se da el amor, con la pasión, con la fe que puse en ti Hoy la vida nos alejó y sé que sufres tú como yo porque jamás podrás olvidar como quisiste una vez Se repite el agua al caer y el sol en un nuevo amanecer Pero el amor en nuestro vivir no se puede repetir Solo una vez se puede amar, confedecí como me quisiste a mí Solo una vez se da el amor, con la pasión, con la fe que puse en ti Hoy la vida nos alejó y sé que sufres tú como yo Porque jamás podrás olvidar como quisiste una vez Jamás podrás olvidar como quisiste una vez Cada vez que quiero yo abrazarte Uno, dos y tres, detente Tienes que decir, detente Una y otra vez, detente Cada vez que quiero yo besarte Uno, dos y tres, detente Eso no está bien, me dices Una y otra vez No juegues No juegues más Porque vas a perder Si me dices que no De nuevo, mi amor, muy lejos me iré Si voy a probarte que te quiero Uno, dos y tres, detente Tienes que decir, detente Una y otra vez, detente Tú no crees que puedo ser sincero Uno, dos y tres, detente Tienes que decir, detente Una y otra vez Cada vez que quiero yo abrazarte Uno, dos y tres, detente Tienes que decir, detente Una y otra vez, detente Cada vez que quiero yo besarte Uno, dos y tres, detente Eso no está bien, me dices Una y otra vez, detente Cada vez que quiero yo abrazarte Uno, dos y tres, detente Uno, dos y tres, detente Tienes que decir, detente Una y otra vez, detente Quisiera que supieras, vida mía Lo mucho que te quiero Que te quiero y que te adoro Tú vives en mi pensamiento Y ahora me arrepiento Si yo te hice llorar Yo nunca te hablo a ti Yo nunca te hablo a ti con la mentira Yo siempre te hablo a ti con la verdad Quisiera que olvides el pasado Que vuelvas a mi lado Que tengas compasión Believe me when I say how much I love you Believe me when I say how much I care Forgive me, give me peace of mind All I need is time To prove my love for you Quisiera que me Que supieras que supieras, vida mía Lo mucho que te quiero y que te adoro Tú vives en mi pensamiento Y ahora me arrepiento Si yo te hice llorar Believe me when I say how much I love you Believe me when I say how much I care Forgive me when I say how much I care Forgive me, give me peace of mind All I need is time To prove my love for you Son palabras sin sentir sin nada que decir de ayer, son palabras de rencor que sólo hablan de un gran dolor, mentir fue nuestra historia que no es ni amor ni gloria porque es así porque no hubo comprensión ni un poco de calor ni en ti ni en mí, hablar, que podemos hablar si todo está dicho ya y tú podrás vivir sin mí, no hay por qué fingirme amor pero sí, una cosa diré que nunca volveré palabras son, pero algo de verdad guardé mi corazón pero sí, una cosa diré que nunca volveré palabras son, pero algo de verdad guardé mi corazón palabras son, pero algo de verdad guardé mi corazón palabras son, palabras son, pero algo de verdad guardé mi corazón palabras son Amor en el aire Que nació del aire Que vive del aire No puedo olvidarlo, no, no, no Las horas vacías Horas que se han ido No tienen sentido sin verte a mi lado Y por eso yo te quiero Cada día más y más Cuando esté yo junto a ti ¿Qué podrá importarme a mí? Pienso en tus palabras Pienso en tus silencios En lo que el amor dejó entre tú y yo Y por eso yo te quiero Cada día más y más Cuando esté yo junto a ti ¿Qué podrá importarme a mí? Amor en el aire Que nació del aire Que vive del aire No puedo olvidarlo Amor en el aire Amor en el aire Amor en el aire Amor 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 en el aire Amor en el aire Amor en el aire Amor en el aire Si era como yo Eso te ofendí, perdón, si en algo te engañé, perdón, si no te comprendí, perdón, perdóname mi vida, por ser como yo soy, perdón, por todo tu dolor, perdón, por este amor sin fin. Perdón, perdóname mi vida, se me desborda el corazón con solo oír tu voz, con solo pensar en ti, con verte pasar no vas. Y aunque el orgullo me aconseja no buscarte más, tengo el valor de repetir con ansiedad. Si acaso te ofendí, perdón, si en algo te engañé, perdón, si no te comprendí, perdón, perdóname mi vida. Se me desborda el corazón con solo oír tu voz, con solo pensar en ti, con verte pasar no más. Y aunque el orgullo me aconseja no buscarte más, tengo el valor de repetir con ansiedad. Si acaso te ofendí, perdón, 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 perdóname mi vida. Y aunque el orgullo me aconseja no buscarte más, tengo el valor de repetir con ansiedad. Y aunque el orgullo me aconseja no buscarte más, tengo el valor de repetir con ansiedad. Tu mirada me cautivó y sincera me pareció Pero luego con tu destino, tu engañaste mi corazón No, no te creo, no, no te creo, no, no te creo Ni te creeré, no te creo, no, yo no te creo No, no te creo, ya nunca más Me dijiste te doy mi amor y el mío yo te entregué Nuestro idilio muy corto fue, tu engañaste mi corazón No, no te creo, no, 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 no te creo Yo, yo no, no te creo, ni te creeré No, 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 no te creo, no, no, yo no te creo No, no, no te creo Ya nunca más Nos quedamos solos Solos, como cada noche, ahora estás muy triste, y yo ya sé por qué. Tú querrás decirme que ya estoy cambiada, que no soy la misma, y quieres terminar. Y yo, que en un momento puedo estar lejos de ti, cómo iba a estar la vida entera ya sin ti. Te quiero, te quiero, y sabes muy bien que olvidarte nunca podré. Ven aquí y escúchame. Yo te quiero mucho, te lo pido, quédate ahora junto a mí. Te quiero, te quiero. Y yo, que en un momento puedo estar lejos de ti, cómo iba a estar la vida entera ya sin ti. Te quiero, te quiero, te quiero. Tú eres lo más lindo de mi vida, aunque yo no te lo diga, aunque yo no te lo diga. Si tú no estás yo no tengo alegría, yo te extraño de noche, yo te extraño de día. Yo quisiera que sepas, que nunca quise así, que mi vida comienza, cuando te conocí. Y tú eres como el sol de la mañana, que entra por mi ventana, que entra por mi ventana. Tú eres de mi vida, la alegría, sos mi sueño en la noche, sos la luz de mis días. Tengo el corazón contento, el corazón contento, lleno de alegría. Tengo el corazón contento desde aquel momento en que llegaste a mí. Le doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me faltes nunca. Yo quisiera que sepas, que nunca quise así, que mi vida comienza, cuando te conocí. Tengo el corazón contento, el corazón contento, lleno de alegría. Tengo el corazón contento desde aquel momento en que llegaste a mí. Le doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me faltes nunca. Yo quisiera que sepas, que nunca quise así, que mi vida comienza, cuando te conocí. Chalala-la-la-la-la-la-la-la-la... Chalala-la-la-la-la-la... Otra vez! Shalalalalalalalalalalalalalalalalala Shalalalalalalalalalalalalala Ana, escucha lo que digo No dejes a tu amigo Si lo haces te hace arrepentir Y sé que has de sufrir Ya verás Ya verás Ana, no olvides lo que digo Se va a enojar contigo Si lo haces te hace arrepentir Y sé que has de sufrir Ya verás Me ha dicho que tú No le tienes compasión Al verbo Me ha dicho Que tú Me ha dicho que tú No le tienes compasión No lo quieres No lo quieres No lo quieres amar Ana, no olvides lo que digo Si lo haces te hace arrepentir Y sé que has de sufrir Ya verás Ya verás Me ha dicho que tú Me ha dicho que tú No le tienes compasión No lo quieres No lo quieres No lo quieres No lo quieres amar No olvides lo que digo Si lo haces te hace arrepentir Y sé que has de sufrir Ya verás Ya verás Y sé que has de sufrir Ya verás De las lágrimas de cristal Que derramaste al partir Un sueño voy a construir Para soñarlo en mi soledad Fortuna igual un hombre en su vida Nunca pudo imaginar Los llamantes que tú lloraste Yo los vuelve Puede ser que busques Lo que yo te di Porque al buscar tristezas Solamente encontrarás Y al ver que tu nuevo cariño No te supo comprender En tus noches En tus noches habrá un recuerdo Que habla de mí De las lágrimas de cristal Que derramaste al partir Un sueño voy a construir Para soñarlo en mi soledad Fortuna igual un hombre en su vida Nunca pudo imaginar O si antes que tú lloraste Yo los guardé Verás tu imagen al espejo Será la misma que guardo en la forma de tu rostro De tu sonrisa De tu llanto Y tal vez En alguna parte Escuches mi voz Con ella sabrás Con ella sabrás que tus lágrimas Que para todo son de vidrio vil Para mí son de diamante Son lágrimas Lágrimas de cristal Te alejaste tú de mí Y fue de llanto Ese adiós Tus lágrimas Tus lágrimas Tus lágrimas Eran de diamantes Yo los vi Fortuna igual un hombre en su vida Nunca pudo imaginar Los diamantes que tú lloraste Yo los guardé Los diamantes que tú lloraste Yo los guardé No, 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 no No, 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 no Quiero sentir en mis brazos amándome Ven, que te quiero decir Todo lo que te quiero Ven, gozaremos los dos Al calor de mis besos y tu pasión Ven, no te alejes de mí Que no vivo sin ti Ven, vamos a recordar Donde nos conocimos Ven, quiero sentir calor De tus labios divinos Ven, no quisieras saber Que existe otra vida Si no estás tú Ven, que en un beso de amor Moriremos también Ven, no quisieras saber Ven, que en un beso de amor Moriremos también Ven, que en un beso de amor Moriremos también Moriremos también Cada instante que rompe mis sienes Cada instante que vive en mi vida Las horas son tuyas Y un milagro de ensueño divino Viviéndolo estoy Porque quiero que sepas Que vivo pendiente de todo Solo admito Solo admito que a ti Te acaricie la almohada En que duermes Yo quisiera que nunca otras manos Vistieran tu cuerpo Y que siempre tus labios Dijeran la misma oración Esta obsesión convertida En perenne agonía Es mi vida Este egoísmo profundo Que dices que siento Me domina Porque quiero que sepas Que vivo pendiente de todo Egoísmo Egoísmo Solo admito que a ti Te acaricie la almohada En que duermes Yo quisiera que nunca Otras manos Vistieran tu cuerpo Y que siempre Y que siempre Tus labios Dijeran la misma oración Esta obsesión Convertida en perenne agonía Es mi vida Este egoísmo profundo Que dices que siento Me domina Porque quiero que sepas Que vivo pendiente de todo Solo admito que a ti Te acaricie la almohada En que duermes Yo quisiera que nunca Otras manos Vistieran tu cuerpo Y que siempre Tus labios Dijeran la misma oración Y que siempre Tus labios Dijeran la misma oración Te quiero 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 La esencia, solo me queda en tus cartas la esencia. La esencia, solo me queda en tus cartas la esencia. La esencia, solo me queda en tus cartas la esencia. Que tanto me gustó, hoy en tus viejas cartas solo me trae dolor. Aquel perfume muy pronto se acabó, tu blanca mano nunca más escribió. La esencia, solo me queda en tus cartas. Que tanto me gustó, hoy en tus viejas cartas solo me trae dolor. Aquel perfume muy pronto se acabó, tu blanca mano nunca más escribió. El perfume... Las horas van pasando y yo sigo esperando que tú vengas a mí. Y luego cuando estás entre mis brazos y te miro nunca sé qué decir. A veces se me ocurren muchas frases pero temo que te rías de mí. Y acabo por decirte tiernamente y simplemente algo tonto. He buscado en tus cartas. He buscado en diccionarios las palabras que te digan algo más de amor. Y... Más nunca las encuentro aunque busque muy adentro de mi corazón. Y... Las horas van pasando y yo sigo esperando que tú vengas a mí. Y... Y... Y luego cuando estás entre mis brazos y te miro nunca sé qué decir. A veces se me ocurren muchas frases pero temo que te rías de mí. Y acabo por decirte tiernamente y simplemente algo tonto. Y... A veces se me ocurren muchas frases pero temo que te rías de mí. Y... Y acabo por decirte tiernamente y simplemente algo tonto. Te amo... Te amo... Te amo... Te amo... Te amo... Oye... Oye... Tu que hablas tanto de amor... Nunca supiste en verdad, Lo que era fracasar. Ella te tiene loco de amor, si no la puedes conquistar y el corazón robar Mejor olvídala, nunca la vas a alcanzar Por más que trates no podrás hacerla despertar Un consejo te doy es mejor que la olvides O es que tienes una obsesión o perdiste ya la razón Y no importa que siempre a ti ella te ignora Un consejo te doy es mejor que la olvides O es que tienes una obsesión o perdiste ya la razón Y no importa que siempre a ti ella te ignore Me tendré que despedir por el verano Pues tengo que partir, te mandaré mi amor Cada día una carta que un beso sellara Yo tendré un cruel y triste verano Y soledad sentiré, te mandaré mi amor Cada día una carta que un beso sellara En los rayos del sol te veré Tu voz escucharé en mi mente Correré tiernamente a abrazarte Pero no, tú no estarás ahí Me tendré que despedir por el verano Sabiendo que te perderé Te juro yo volver En septiembre Y besarte otra vez Me tendré que despedir por el verano Pues tengo que despedir por el verano Pues tengo que partir, te mandaré mi amor Cada día una carta que un beso sellara Que un beso sellara Que un beso sellara Solo pienso en él Desde que lo vi de otra chica ex Y me gusta a mí Yo quiero su amor Y él ya tiene a quien querer Oh, 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 oh Sé que no está bien Que no puede ser Pienso que su amor Nunca alcanzaré Yo qué puedo hacer Yo qué puedo hacer Si ella tiene a quien querer Y juntos pasar yo los veo Y pasan cerca de mí Yo sé que es tonto mi llanto Que es tonto que yo lloré por él Sí, 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 sí Y mi tonto amor No puedo olvidar Y solo olvidaré Si puedo encontrar Si puedo encontrar Si puedo encontrar Un muchacho igual Que solo me quiera a mí Y juntos pasar yo los veo Y pasan cerca de mí Yo sé que es tonto mi llanto Que es tonto que yo lloré por él Sí, 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 sí Y mi tonto amor No puedo olvidar Y solo olvidaré Si puedo encontrar Un muchacho igual Que solo me quiera a mí Wow Sí, 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 sí Wow 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 Sí, 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 sí Wow Yo no quiero ir a ninguna reunión Yo no quiero ir a bailar Solo quiero estar dándote mi amor Ahora que estamos solitos Te podré brindar toda mi pasión Aquí en nuestro dulce hogar Y te besaré con emoción Ahora que estamos solitos Cuando sufrí sin tu calor Pero por esta vez quiero tenerte Cerca, muy cerca de mi corazón Y aún no quiero ir esta noche a pasear No quiero ni hablar contigo Solo quiero amar, juntos disfrutar Ahora que estamos solitos Solo quiero estar dándote mi amor Ahora que estamos solitos Ahora que estamos solitos Cada vez que veo por la ventana Tiro para el parque sin cesar Las parejas platican de amor Pero nada más puedo soñar Pensando en vos Pensando en vos Como amar de verdad Como nadar en el mar Todo lo recuerdo bien Cosas por las que uno llora Cosas esas que uno añora Todas las cosas que hablan de amor Ahora que estamos solitos Ahora que me encuentro Ya muy solo Muy solo Todos mis recuerdos son de ti Ay, son de ti Pero ya no tengo la esperanza De solo una vez volver a ti Pensando en vos Como amar de verdad Como un triste adiós Como nadar en el mar Todo lo recuerdo bien Cosas por las que uno llora Cosas esas que uno añora Todas las cosas que habla de amor Ahora que me encuentro Ya muy solo Muy solo Todos mis recuerdos son de ti Ay, son de ti Pero ya no tengo la esperanza Pero ya no tengo la esperanza De solo una vez volver a ti Pensando en vos Como amar de verdad Como un triste adiós Como un triste adiós Como nadar en el mar Todo lo recuerdo bien Cosas por las que uno llora Cosas esas que uno añora Todas las cosas que hablan de amor Todas esas cosas que hablan de amor Orar Orar Es estar junto a ti Es pensar solo en ti Con ferviente pasión Es mi oración Orar Es soñar con tu amor En un mundo de paz Cual divina oración Cual divina oración Besar Besar Tu boquita sensual Poder estrechar Tu figura ideal Orar Orar Es poder convertir Una dulce ilusión En milagro de amor Es vivir un ensueño Cual sentida oración Cual sentida oración Orar Es soñar con tu amor En un mundo de paz Cual divina oración Besar Besar Tu boquita sensual Tu boquita sensual Poder estrechar Tu figura ideal Orar Es poder convertir Una dulce ilusión Una dulce ilusión En milagro de amor Es vivir un ensueño Cual sentida oración En milagro de amor Viviré, viviré, viviré la esperanza De encontrar otra vez el camino de tu amor Viviré, viviré de las horas pasadas Sin pensar nunca más en que todo terminó Soñaré con tu amor, viviré de recuerdos Borraré mi dolor y la luz del ayer Viviré, viviré encerrada en mi mundo Porque tú seguirás dentro de mi corazón Soñaré con tu amor, viviré de recuerdos Borraré mi dolor con la luz del ayer Viviré, viviré, viviré la esperanza De encontrar otra vez el camino de tu amor Soñaré con tu amor, viviré de recuerdos Borraré mi dolor con la luz del ayer La-la-la, la-la-la, la-la-la-la ¡Suscríbete al canal! 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 Yo te dejé sin pensar que después nadie más me ahorraría mi felicidad. Y al verte odio otra vez de otro brazo pasar, con tristeza me puse a llorar. Tú te marchas de mí, es la deuda de amor que yo pagué por ti, por ti, por ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, porque tus errores me tienen cansado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Que vuelva a jamás! ¡Que vuelva a jamás! De día y de noche piensa solo en ti No se convence y no ha comprendido Que al que tú quieres es otro, no es a mí Corazón loco, loco de alegría Vive soñando la felicidad Y no le he dicho que tú ya no eres mía Que me has dejado y no regresarás Dile la verdad Y la comprenderás Comprenderás Porque la realidad no debes ocultar Corazón loco que te quiere tanto Y te perdona todo por amor Aunque tú ya no regresarás Recordarás y no te olvidarás Dile la verdad Dile la verdad La verdad Y la comprenderás Y la comprenderás Comprenderás Porque la realidad no debes ocultar Corazón loco de alegría 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 Sin preguntar quién eras Me enamoré Y seas tú Quien seas Siempre te querré No sé de dónde vienes Ni lo que tú prefieres Tan solo sé Que al verte Yo me enamoré Por eso tú Tu serás mi baby Y solo tú mi baby Y de mi alma El resplandor del cielo Podrá cambiar Lo que por ti yo siento Nunca cambiará Del mundo nada quiero Pues todo a ti lo tengo Si alguna vez te pierdo Yo me moriré Por eso tú Mi madre Mi madre Tu serás mi baby Mi madre Solo tú mi baby Mi madre 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 Tu serás mi baby Mi madre Mi madre ¡Suscríbete al canal! Con oírte en silencio, contenerte en mis brazos y soñar junto a ti, yo quisiera conseguértelo todo y llevarte por un mundo mejor, amor. Sé que no tengo nada, pero yo me conformo, me conformo, cuando tengo tu amor. Con oírte en silencio, contenerte en mis brazos y soñar junto a ti, yo quisiera conseguértelo todo y llevarte por un mundo mejor, amor. Sé que no tengo nada, pero yo me conformo, me conformo, cuando tengo tu amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El amor que tú me has dado, el amor que yo te he dado, no debe de terminarse jamás. Si te quiero, tú que rezas, que siempre has sido bueno, tú, tú que rezas, que no manchas nuestro amor, amor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! Mano, sobre mi mano, y a tu lado todo el mundo correré. Ven conmigo, hierra los ojos, y en silencio, sin palabras, yo mil cosas te diré. Acompáñame, que tu amor es mi canción, acompáñame, cerca de mi corazón. Tú ya sabes que te quiero, que te espero, y que no te olvidaré, acompáñame. Ven conmigo, hierra los ojos. Y en silencio, sin palabras, yo mil cosas te diré. Acompáñame, que tu amor es mi canción, acompáñame, cerca de mi corazón. Tú ya sabes que te quiero, que te espero, y que no te olvidaré, acompáñame. Acompáñame, acompáñame. Acompáñame, acompáñame. Acompáñame, acompáñame. Gracias.